bienvenidos bienvenidas amigos amigas gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje que te pueda ayudar comenzamos personas sin ninguna relación de pareja solteros solteras empezamos economía y trabajo vas a estar reuniendo con gente vas a estar en actividades vas a estar saliendo con actividades te van a comunicar un nuevo un nuevo trabajo una nueva colaboración vas a recibir una comunicación de un nuevo trabajo para los que estáis sin trabajo o para muchos también que estáis trabajando viene una comunicación para para un trabajo para una nueva colaboración otros estén en un trabajo que tenéis un poco de malestar hay un poco hay muchas envidias por medio aquí y tampoco tú estás cómodo o cómoda porque el tema económico no no te agrada mucho a ver nuevas cosas van van a empezar a aparecer también que no esperas pero se van a dar que no esperas pero se van a dar va a haber personas que te van a venir a buscar para ofrecerte un nuevo proyecto para ofrecerte una colaboración o que inviertas en algún producto o alguna cosa online digital o bitcoin o hoy cripto monedas algún tipo de este producto te van a venir a buscar para ofrecerte toma las decisiones desde el corazón desde el corazón se toman las decisiones con mucho amor y las cosas tienden a salir maravillosamente bien liberarte de tu pasado hay algo en el pasado que que no te deja evolucionar que no te deja avanzar vas a tener trabajo estable y duradero y duradero te dicen que planifiques que empieces a planificar un poco lo que quieres en tu vida que una planificación acertada te va a llevar al éxito al triunfo y a tener una economía muchísimo más abundante más de abundancia es que la planificación es muy importante porque en todo momento vamos a saber dónde estamos y qué camino nos falta por recorrer para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas y es muy importante bueno vemos ahora cómo estamos en el tema sentimental el tema sentimental llega una nueva experiencia emocional nueva, no es nadie del pasado va a salir una nueva experiencia pero es de alguien nuevo una relación romántica satisfactoria profunda y va a ser una relación duradera bastante duradera estás haciendo contactos te estás comunicando con otras personas actualmente pues sí, llega un compromiso va a haber un compromiso bastante afectivo con mucho, con mucho amor este compromiso va a ser va a ser un compromiso duradero duradero y aunque tú parezca que las cosas no avanzan que siempre estás en el mismo sitio no es cierto no es cierto las cosas llevan el camino que tienen que llegar llegan cuando tienen que llegar ni antes ni después ¿vale? va a haber una conexión tremenda y una relación duradera afectiva duradera un nuevo comenzar ahí en tu vida bueno, vamos a ver ahora para los que sí que están en una relación de pareja en la relación sentimental primero vemos economía y trabajo estáis estáis mal donde estáis trabajando no estáis bien además os pagan poco por eso también tienes mucha incomodidad porque lo que recibes para el esfuerzo que haces para las horas que trabajas para toda la carga que tienes de trabajo hay un hay se recibe poco o sea, se está pagando mal este puesto de trabajo y a ti esto te hace tener bastante malestar pocas ganas de trabajar se te quitan las ganas de trabajar se te quitan las ganas de hacer cosas ¿vale? muy pronto vais a tener varias opciones y vais a teneros que decidir y os va a costar tomar una decisión porque se van a presentar los que no tenéis trabajo incluso muchos también que tenéis trabajo os van a hacer propuestas os van a hacer varias propuestas no una ni dos varias propuestas y va a ser de una duda os va a costar un trabajo decidiros uff porque no es no una ni dos las propuestas ya te digo que te va a costar trabajo decidirte te va a costar pero viene un cambio brusco brusco a nivel trabajo y a nivel económico viene el éxito y el triunfo viene economía en abundancia mucho cambio mucho cambio mucho cambio bueno y ahora vamos a ver tema sentimental vais a tener una comunicación una comunicación bastante seria entre los dos necesitáis tener esa comunicación tu pareja tiene un poco las cosas un poco tiene tiene un poco su mundo complicado tiene tiene complicaciones tiene complicaciones y está pasando por muy mal momento anímico por un mal momento en todos los sentidos vamos no es buen momento ahora mismo el que está viviendo tu pareja para nada pero vais a tener una comunicación es necesario es necesario tú tienes mucha prisa porque la la pareja evolucione por ver cambios por ver avances porque la pareja está un poco bueno ni para adelante ni para atrás ni para adelante ni para atrás sino todo lo contrario no avanza no avanza Dios uff no avanza no avanza esto porque no avanza vamos a ver puede ser por el estado anímico de esta persona tú te sientes sola tú te sientes solo te sientes como si no tuvieras pareja a veces tienes esa sensación de que no tienes pero viene un cambio importante vienen cambios desde luego vienen cambios vamos a ver cómo vienen esos cambios o bien tu pareja tiene una familia todavía no ha desconectado de esa familia no ha dejado esa familia o tiene un matrimonio o está con un matrimonio o tiene hijos o tiene obligaciones y tiene que pasar a tomar decisiones y no las toma y ahí se va pasando el tiempo y tú esperando a que tome decisión y tú esperando a que tome una decisión pero no toma decisiones porque le es muy complicado tomar una decisión y no toma la decisión este es el problema aquí está el problema él tiene una relación tiene una familia y para estar contigo tendría que cortar esa familia esa relación o los hijos algo hay ahí que tiene que tomar una decisión o él o ella vamos a ver no sé por qué me sale él será porque soy mujer y pienso en él pero puede ser él o ella tiene que tomar decisiones y va y va a demorar esto mucho más tiempo por eso la relación no avanza y está parada esto es así la relación está parada por entonces él tiene digamos una familia está en una relación tiene una familia y le cuesta tomar la decisión cortar con eso bueno pues esto es lo que tenemos espero y deseo de todo corazón que te haya podido ayudar que haya podido bueno pues haber haberte dado alguna pauta o haber podido llegar algo de claridad a tu vida ese es mi deseo que la realización de este contenido sea de ayuda para algunas personas que puedan ver la luz la esperanza algunas personas ese es mi deseo que te haya podido ayudar en algo aunque sea una pequeñita cosa nada más bueno pues bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo y te dejo y te dejo